Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar del parque temático Nintendo World y de la atracción Mario Kart. Así que si tenías pensado dejarnos un potente like y un comentario, este momento es perfecto. Coge un refrigerio, ponte cómodo porque comenzamos. Vamos allá. Dice Nintendo World es acusada de gordofobia ya que los fans con más de 100 centímetros de cintura no pueden subir a Mario Kart. Por algo no invitaron a Jack Black a la inauguración. El mundialmente famoso parque de Universal Studios inauguró el Nintendo World, teniendo a su icónico personaje Mario Bros. como protagonista principal, trayendo a la vida real algunas atracciones basadas en sus videojuegos como por ejemplo el popular Mario Kart. Atracción llamada Mario Kart Bowser Challenge que simula las carreras que se pueden disfrutar en las consolas de Nintendo. Subiéndose a un mini auto tipo Go Kart iguales a los de los videojuegos. Algo que claramente hará que millones de personas quieran viajar a este parque para cumplir su sueño de participar en una carrera de Mario Kart real. Pero que no todos podrán concretar. El problema es que los autos de la atracción tienen limitaciones de peso y además no podrán montarte en uno si tu cintura mide más de 100 centímetros. Menos mal que perdimos un poquito de peso en esta última etapa. Así podríamos ir a pasearnos perfectamente en el Mario Kart. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene una barriga un poquito más prominente? ¿Qué pasa con los gordicos? ¿Qué pasa con ellos? Pues vamos a verlo. Esta restricción por la cual muchos fans de Nintendo han acusado a Universal y a la gran N de gordofóbicos. Ya que claramente las personas con algo más de peso no podrán cumplir su sueño de participar en Mario Kart Bowser Challenge. Medida que según dijo un vocero del parque de diversiones no es una restricción específica sino que anima a los visitantes a probar un asiento o a hablar con algún miembro de nuestro staff antes de subir para que ellos tengan la experiencia más cómoda posible. Hombre, en ocasiones no es que no te dejen subir, es que a veces el propio dispositivo de seguridad pues no cierra porque tienen la barriga muy gorda y es algo de mecánica. Ya no es gordofobia o es que no quieran que te montes porque vas a romper el kart. No es eso, es que el mecanismo de cerrar, las dimensiones del coche están hechas para un estándar de persona entre X y Y de kilos. Cuando llega uno de W pues entonces ahí ya se jodió la cosa. Cuando llega un tío de 120, 130 pues el kart no está hecho para ese tipo de volúmenes. Ahí ya te tienes que montar en la barca gigante que ahí sí que cabe seguro y te pegan un remojón y te vas ahí un poquito más fresquito. Ahí ya te vas a jugar más bien al Kirby's. En vez de al Mario Kart te puedes ir al Kirby's porque esa barriga no se ha conseguido sola. Has tenido que absorber mucha cantidad de comida para esa barriga que tú tienes. Entonces no es gordofobia. Se lo dice alguien que estuvo casi en esas dimensiones. No es gordofobia, es que si comes engordas y si engordas no cabes en el coche. No cabes tío, no cabes. Lo siento mucho. Vamos a seguir con la noticia. Dice pero de todas formas y como era de esperarse, esto no ha calmado la molestia de muchos fans de Nintendo quienes bajo esta especie de desilusión han disparado sus críticas al diseño y limitación de esta esperada atracción. Como por ejemplo, uno de ellos que indicó en Twitter. Todavía estoy enojado por el requisito de cintura de 40 pulgadas para el paseo en Mario Kart. Es simplemente gordofóbico. No hay nada en él que no pueda acomodar un humano más grande. Mucho menos uno de tamaño medio, ya que 40 pulgadas no es monumental. Ahí ya las medidas, la exactitud, la rectitud con la que los monitores te dicen no, tú no puedes entrar, eso ya es aparte. Y oye, si a lo mejor el coche está un poco más grande de la cuenta y el tío es un tío corpulento y oye, pues a lo mejor puedes hacer la vista gorda y dejarlo subir para que no se vaya desilusionado. Pero si un ingeniero ha analizado esa atracción y ha dicho que aquí tantos pesos, tantas dimensiones, que esto se puede volcar, que esto y lo otro, pues entonces habrá que hacerle caso a los que estudian, a los que han creado esa atracción. Por más que tú, con tus 110, 120 kilos, recalco, yo he pesado 110 kilos también y sé a lo que me refiero. Tú llegas allí con tu enorme barriga, con tu hinchazón y quieres montarte en ese coche que está diseñado solo para X peso, pues no se puede. Es como el niño que va al parque de agua y no le dejan tirarse por los tubos porque no llega a la altura. Pues es igual, igual. Es una medida de seguridad y dirán, oye, Maca, pero es que tendrán que hacer atracciones para los gordos también, ¿no? Hombre, también habrá alguna, claro que sí. No va a ser todo el parque dedicado solo a figuras esbeltas. Tiene que haber atracciones que estén compatibles con los que están bien fuertecitos, como Carmen. Y oye, tampoco se va a acabar el mundo porque no te montes en la atracción del Mario Kart. Oye, sí, me he ido a no sé cuántos kilómetros al parque de Nintendo World a montarme en lo del Mario Kart y cuando he llegado allí me han dicho que estaba demasiado gordo y que no puedo subir. Oye, eso te jode, eso acabas mosqueado, eso sí. Pero ir a propósito al parque de Nintendo World a montarte en la atracción del Mario Kart también es un poco estúpido, por otro lado, porque hay mil atracciones y hay un montón de cosas que ver. Y al final, pues oye, tampoco te vas a morir si no te montas en el Mario Kart. Te llega a tu casa y te echa una partida al Mario Kart original y disfrutas igual, oye. O la próxima vez que vayas al parque, sé un poquito previsor y así, pues oye, puedes llegar ahí con tu figura y decir mira, aquí estoy preparado y ready. Pásame la cinta por la cintura que te vas a quedar flipado. Y llegas ahí con tu nueva figura, con tu nuevo yo habiéndole dicho adiós a ese gordo que no lo dejaban montarse en el Mario Kart porque no entraba en las dimensiones y ya está, no pasa nada. Y te preparas para el próximo año poder disfrutar del Mario Kart. ¿Tiene Nintendo Universal gordofobia en este punto? No, simplemente han hecho un tamaño estándar para las personas de corte normal. ¿Cuál es el porcentaje de gente de 120, 130, 150 kilos? ¿Cuál es el porcentaje respecto de la gente más delgada? Los niños, los padres delgados, las madres delgadas. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Uno de cada 10? ¿Uno de cada 20? No van a estar haciendo coches gigantes porque de vez en cuando va a llegar uno que no cabe ni en el coche. Y lo digo desde el punto de que yo he tenido algún problema en el pasado con esa situación. Y no pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos, aquí estamos, sentados. No pasa nada, esta silla no se queja ya. Así que bueno, señores, ustedes me dicen por los comentarios qué opinan de esto. ¿Hay gordofobia ahí en el parque de Nintendo World? ¿Los de Universal? ¿Los de Nintendo? ¿Han hecho esto adrede para espantar a los gordos? ¿O esto es algo normal? Porque, oye, diseñan los coches y los hacen de un tamaño estándar. Y, oye, si da la casualidad de que viene un mastodonte, que viene ahí un gigante de metro noventa con ciento cincuenta, doscientos kilos, ¿qué van a hacer esa criatura? Es que no se puede, no se puede. Lo siento mucho. Mira que he venido a propósito a montarme en el Mario Kart. Pues mira, no se puede, hermano, no se puede. Ustedes me lo dicen por ahí por los comentarios. ¿Qué opinan de esto? ¡Nintendo World! ¿Iremos algún día? Bueno, yo de momento me conformo con ver el vídeo de Luisito Comunica, que ya me sienta bien, ya me sabe suficiente, ya disfruto, no me cuesta dinero, no tengo que coger maletas, no tengo que viajar. Yo de momento me conformo con su vídeo. En el futuro ya veremos. De momento nos echamos el Mario Kart desde la casa, que no hay limitación de peso. Abrazo fuerte. Vamos que nos vamos. Vamos.